El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, realizó un recorrido de supervisión para verificar los avances del programa Calles para el Pueblo 2024, que se ejecuta en el barrio Los Chahuites, localizado en el distrito 6 de la capital. Aquí estamos ya a 800 metros de la costa del lago de Managua, donde la alcaldía de la ciudad capital, por instrucciones del gobierno del comandante Daniel, sigue realizando obras de mejoramiento vial en la zona. Estamos terminando ya el día de hoy, en la tardecita, ya queda listo todo este trabajo, queda completo. Tres cuadras y media nuevas, tres calles nuevas en esta zona que van a beneficiar el acceso, para beneficiar el acceso de los pobladores. Una inversión muy importante de 5.452.000 córdobas. Aquí en esta zona también se están haciendo, además de obras de mejoramiento vial, obras de drenaje, se están mejorando las cunetas. Más de 2.000 habitantes serán los beneficiados con este proyecto de mejoramiento vial, una zona costera de Managua en donde las familias se dedican a la producción de yuca y maíz, por lo que esta calle facilitará la comercialización de los productos cosechados. Ahora va a quedar bien bello, lo que nunca esperábamos, jamás pues, porque tiene más de cuáles años que yo estoy de estos lados, hasta ahora que se mira bonito. Va a quedar bien bello, fabuloso, felicidades de todos los que estamos aquí. Estamos mandando maíz, yuca, ayote, pipián, todo eso sacamos, plátano. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, les informó Ana Carmen Martínez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.